Faireuse Alejandra Feldtowse, también conocida como Faireuse Balk, es una actriz y cantante estadounidense. Es conocida por sus interpretaciones en The Crafty the Waterboy, y 10 años antes en Return to Us, The Walt Disney Pictures. Su madre, Catherine Bouk, descendiente de franceses e irlandeses, era profesora de danza del vientre y de flamenco. Su padre, Salaman Feldtowse, era músico folk gitano itinerante. Nació en Pingree, Idaho, y se trasladó a Turquía a los 10 años, donde permaneció 6 años y aprendió la música griega, turca y la persa. Al nacer ella, su padre exclamó, al ver sus ojos azules, Faireuse, que significa turquesa en persa. Después de la separación de sus padres, pasó a vivir con su madre, y viajó y cambió de residencia continuamente. Creció al norte de San Francisco, California, en un rancho comunitario. Después su madre se fue a trabajar a Vancouver, Canadá, cuando ella tenía 9 años. A los 11 años se trasladó a Londres, y allí estudió en importantes escuelas de ballet y teatro. Fue escogida por Walt Disney entre 1200 niñas para interpretar el papel de Dora Cigale, en la película Oz, Un mundo fantástico. Este no fue su primer papel, pero sí su primer papel importante como actriz. Después de este papel y otros menores, en 1988 se trasladó a París, donde continuó trabajando como actriz. En 1989 regresó a Vancouver, donde cursó sus estudios de secundaria. Decidió estudiar por correspondencia y trasladarse a Hollywood e ir creciendo como actriz. En 1992 recibió al independiente Spirita Ward como mejor actriz en la película Área de Servicio. Algunos años más tarde apareció en la película The Craft, donde interpretó a una bruja adolescente, al lado de Neve Campbell, Raquel True y Robin Tani. Curiosamente, Walt que estudió Wicca en la vida real y pertenecía a una asociación que practicaba esta religión, que más tarde abandonaría. Fairu se interpretó luego a una neonazi en American History X, y trabajó luego en la isla del Dr. Moreau y en The Waterboy, esta última con Adam Sandler. Desde el año 2000 hectáreas ha aparecido en una docena de películas y ha prestado su voz a personajes de películas de animación y de algunos videojuegos, como Grand Theft Auto, Vice City. Por ejemplo, es la voz de Mercedes, la hija de Cortés en el controvertido juego GTA Vice City. Además, participó en el videoclip de la canción Natural Blues, del cantante Mooby, donde aparece como su novia. Vogue vive en Benítez, California, y tiene un apartamento en Nueva York. Además de ser actriz, ha escrito poesía y ficción, toca la guitarra y hace baile y danza. Ha tenido relaciones amorosas con el actor inglés David Zulis, que compartió cartel con ella en la isla del Dr. Moreau, y con C. M. Tauking Tan, director y escritor de la película The Culto Lo Fanda 45.